La Parroquia de la Historia 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 ¡Vivo, el pueblo está contigo! ¡Vivo, amigo, el pueblo está contigo! ¡Vivo, 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 el pueblo está contigo! ¡Vivo Amamos todos como hermanos A nuestra vida Por manos encarecidas Y el corazón herido El paz que tendremos Es el fruto del trabajo Les pedimos a las personas que están aquí en el templo sentadas Que permanezcan Vamos a comenzar ahora Nuestras voces juntas se relajan para afán Les pedimos a nuestros hermanos Entonces, ahora vamos a comenzar Con el primero de muchos momentos de oración Muchísimos momentos Como les dije en un comienzo también A las siete y media vamos a tener una misa Que la va a dirigir el padre Pedro Santón y el padre Gerardo Luis Que es el sacerdote que trabaja hoy en día en la lengua Vamos a empezar con la primera guardia de honor Esta va a ser Y el matrimonio que está acá Dedicó su vida este último tiempo a acompañarlo Dedicó su vida, sus horas, su entrega A cuidar al padre bien Y que siento yo que para ellos es una gran bendición Acompañar a este hombre tan sabio Tan sabio Este sacerdote que nos acompañó a estar a último En misa Y que tal vez De repente se le olvidaban ciertas pequeñas cosas Pero él daban el clavo En lo que pasaba en el momento preciso El evangelio nos decía algo Y él daban el clavo de lo que el Señor nos quería manifestar Siempre fue así Que bendición para quienes lo conocieron enormemente Para quienes lucharon con él Para quienes sufrieron con él Para quienes pelearon con él En estos momentos terribles Que se tuvo que vivir como país Y que le pedimos al Señor Que no suceda nunca más Nunca más En aquellos tiempos estuvo Bien Nuestro padre bien luchando Al pie del cañón Ahí, delante de todos Dando su vida Ofreciendo su vida Amigos Compañeros Compañeras La verdad que primero yo quiero dar gracias al Señor Por habernos permitido compartir con el pie Haber tenido Haber sido parte de su círculo de amigos Y que haber podido entender también Lo que el pueblo representaba para este sacerdote Yo quisiera compartir con ustedes La última conversación que tuve con él Que fue el lunes ¿No? El que terminaba el El consejo sudamericano Del movimiento obrero acción católica Y que se hizo en Chile Y conversamos un rato con Con pie Y una de las preocupaciones de él Y yo quiero compartirla con ustedes Era sobre la situación del pueblo mapuche Yo había estado Le había dicho a pie que yo iba a estar en la marcha Del pueblo mapuche Que se realizó el día viernes anterior Por un problema laboral No pude asistir Yo me preguntaba ¿Cómo había estado en la marcha? Entonces yo le decía que Yo no había ido Pero sí había ido mi señora Y que de acuerdo a lo que mi señora Me había contado en la marcha Había estado muy buena Entonces Pierre le expresaba la siguiente preocupación Me decía ¿Pero cómo no se dan cuenta? Que hay cuatro hermanos nuestros Cuatro hijos del Señor Que se están muriendo Por falta de alimentos Solamente por exigir justicia El aspeto A una cultura Entonces el Pierre siempre Hasta sus últimos momentos Estuvo preocupado De los más débiles De los más desprotegidos Entonces por todas esas cosas Yo quiero dar gracias al Señor Por haber tenido un sacerdote como el Pierre Por eso, gracias Señor Gracias Señor También les pido que en este momento Le vemos también una preocupación Por los cuatro hermanos comuneros mapuche Que están en huelga de hambre Que ya llevan 32 días Para que se cumplan sus demandas Se respeten sus derechos Roguemos al Señor También les pido para que en este país Vuelva la tolerancia Que entendamos todos Que podemos vivir perfectamente en la diversidad Y podemos respetarnos Para que los estudiantes sean escuchados Para que los salarios no sean de 193 mil pesos Porque la riqueza de unos pocos Contrasta con la miseria de la gran mayoría Y hace que Chile sea un país que debe vergüenza En la índole de las remuneraciones Por eso doyemos al Señor Y en definitiva Padre nuestro Señor Quiero darte las gracias Por haberme permitido conocer al Pierre Ser parte de sus amigos Y haber aceptado ser presidente nacional Del Movimiento Obrero de la San Católica Que es la alegría más grande Que pueda tener un militante cristiano Por eso, gracias Señor Gracias Señor Y lo más importante Que cuando uno tiene un cargo Es ser el servidor del otro Y tener un servidor muy humilde Por eso le doy gracias al Señor Y pedir que todos los que queremos Y seguimos queriendo a Pierre No olvidemos nunca sus enseñanzas Que siempre lo pongamos en el lugar del otro Que sean los últimos, no los primeros En este momento, en la situación que vive nuestra patria Donde todos pelean en un puesto Y todos van a arreglar el país No nos olvidemos que el Señor llama para que sirvamos No para servirnos nosotros mismos Hoy día cada uno elige cómo seguir ese camino Y como militantes del Movimiento Obrero Yo les recomiendo Y espero que todos sigamos el legado de Pierre Ser el último Ser el último, no el primero Y siempre dispuestos a servir Nuestra comunidad siempre lo sigue echando de menos Porque cuando él estaba Todos se quedaban un ratito a conversar con él Todos recibían su enseñanza Cuando él nos incentivó al vaso de leche Él era feliz cuando hacíamos las reuniones Con los distintos grupos que teníamos Pero se fue apagando esto Por eso la fuerza que nos queda ahora Es para seguir incentivando a la organización Siempre tiene que haber una organización Y yo quiero rendirle un homenaje también Como que a Pierre Él nos acompañó siempre En el movimiento tenemos un grupo de mujeres Fuimos a veces ¿Para qué? ¿Para qué este grupo? Y en cambio él siempre estuvo al lado de nosotros Organícese, sean ese grupo Por eso Pierre, muchas gracias Nunca olvidaremos tus enseñanzas Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Los que pueden venir con un paquete de mascarilla Lo perecible para que pudiéramos entregar eso A la gente más necesitada Y el padre tenía bastante atención en este sentido Les agradecer Les agradezco Con lo que pueden hacer También Después de la mesa de la tarde Vamos a hacer una vigilia De esta noche y de la otra Si unas personas quieren tomar una o dos horas en la noche En particular De las doce de la noche hasta las seis, siete de la mañana Podían inscribirse en una hojita Que vamos a poner sobre el altar Para que pudiéramos entonces acompañar a Pierre Y seguir acompañándole con oración Y es por eso que ahora voy a venir Al jardín infantil Si pueden entonces Venir a hacernos participar De la alegría de la resurrección Con el canto de los niños Y voy a pedir entonces que Los hermanos del Moac Se esconden un momentito Porque los niños No van a ver nada Si ustedes están bien delante Vengan a ponerse a la de un niño Eso, por favor Sí Y de la jardín pueden ponerse acá Si quieren también Los niños que se encuentran allí, los chiquitos Los niños, las niñas Que quieran acompañarnos en el altar Para hacer este momento de oración Con Pierre Jesús está pasando por aquí Cuando Él pasa Todo se ilumina La alegría viene La tristeza va Cuando Él pasa Todo se ilumina Cuando Él pasa La alegría viene La tristeza va Andrés está pasando por aquí 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 La alegría viene La tristeza va Cuando Él pasa Todo se ilumina La alegría viene La tristeza va Cuando Él pasa Cuando Él pasa Todo se ilumina Y Él Amigo Los niños están Contigo El amor La alegría viene La alegría viene La alegría viene Gracias por ver el video.